I am Cornolio, I am Cornolio, I am Cornolio, I am Cornolio Alright, vamos a escuchar estas declaraciones del PipBuck Cruise porque para los que somos fans especialmente de Indisputado y también de Unificación, que es lo que es esta página por cierto, si no eres fan de un Indisputado o no quieres que tu boxador sea Indisputado no estás empujando a que tu campeón como boxador no sea Indisputado hazme un favor y no te suscribas a esta página porque aquí lo único que nos importa es unificación y limpiar la división es lo más importante, si tú no eres pro eso, largo de aquí esto es lo que tenía que decir aquí en PipBuck Cruise y déjame que lo ponga para vosotros porque le estaban preguntando ¿con quién te gustaría enfrentarte? el siguiente ¿con quién te gustaría enfrentarte? pues hay distintos nombres que vivimos ahorita con un cuello que es dentro de PipBuck también que posiblemente nos gustaría igual poder unificar con un paro que también se vio muy bien y quería la respuesta ahí en Puerto Rico con a Sobriel Matías a Teo Pumolócu que está manifestando que le gustaría enfrentarnos y bueno también a nosotros nos gustaría enfrentar a cualquiera de estos tres campeonatos ¿lo machinco que te pongas según güey? bueno, lo machinco ahorita está en 135 yo no estoy enfrentando en 1804 ok, vamos a dejarlo así porque le preguntaba a PipBuck Cruise ¿con quién quieres enfrentarte, right? y él ha dicho que él quiere una unificación con Alberto Puello ok, eso son muy buenas noticias si esto es verdad porque generalmente nadie nombra a Alberto Puello no hay muchos boxadores que se atrevan a nombrar a Alberto Puello especialmente después de ganar a William John Russell que era el boxador más peligroso sin cinturón no solo eso, pero ha dicho también me gustaría enfrentarme contra Eli Amparo y contra Teofimo López ok espero que esto sea verdad y que esto sea la nueva versión del PipBuck Cruise en esa división porque si el PipBuck Cruise va y hace estas unificaciones y está intentando ser un campeón indisputado que es como repito lo que es esta página lo que es el boxeo limpiar tu división demostrar que tú de verdad eres el número uno barriendo la división muy pocos boxadores se atreven a hacer eso entonces a pesar de lo que hizo en 135 libras que evitó unos cuantos boxadores le voy a dar crédito en 140 libras por ser un campeón disputado te acabas de enfrentar contra Rando Romero esa pelea que tuviste con Rando Romero le ganaste le pusiste mal y te enfrentaste contra un boxador que para muchos pensaron que era el más débil de todos los boxers que tiene un cinturón ahora depende de ti demostrar que tienes un par y que puedes ganar al resto de boxadores otra cosa que me he dado cuenta con muchos de estos periodistas y muchos hechos mexicanos primero son terribles y le voy a decir por qué en vez de enfocarse en decir Pipu Cruz no te gustaría ser un campeón disputado ¿por qué no limpias tu división? ¿por qué no haces estas peleas? los propios medios mexicanos estaba viendo como algo del izquierdazo o algo así le están preguntando sobre una pelea con Camarón Cepeda le están preguntando una pelea contra Lomachenko bro, está en 140 libras y luego van con la mierda de que oh, es que esto es una pelea entre mexicanos y soy una mu... bro, bro, bro bro, bro shut the fuck up cállate no Pipu Cruz tiene que demostrar lo que otros boxers mexicanos no han demostrado y eso es que quiere limpiar su división el único que he visto que estaba dispuesto a hacer eso era Luis López ¿ok? Luis López ha sido el único que estaba llamando a todos los boxadores que están en 126 libras para hacer unificaciones y nadie quiere unificar con él por ahora es el único mexicano que quiere hacer este tipo de unificaciones y quiere limpiar su división de verdad Luis Neri se enfrentó contra Nauia Yune porque sabía que si ganaba Nauia Yune él automáticamente era un campeón indisputado ¿ok? como le pasó a Germain Taylor cuando ganó a Bernard Hopkins le volvió indisputado muchos de estos boxers mexicanos no unifican y mucho mucho menos se atreven a limpiar la división pero me estoy dando cuenta poco a poco de que muchos de los periodistas mexicanos a o no confían en su boxador de que tiene la capacidad de limpiar su división y ser un campeón indisputado o simplemente no o sea no saben nada de boxeo y es muy interesante que nadie le esté preguntando People Cruz vas a limpiar la división vas a conquistar vas a conquistar todos los títulos vas a hacer historia para tu país en 140 libras vas a limpiar la división como hizo Terence Crawford como hizo Josh Taylor vas a limpiar tu división no le preguntan eso le preguntan por peleas que son una mierda a nivel mundial y solo les importa en México estas personas son ignorantes estos estas personas que entrevistan la verdad no saben una mierda de boxeo y podéis venir aquí y debatirme y podemos hablar de boxeo histórico People Cruz enfócate en limpiar tu división si saltaste 135 libras ok no tuviste una buena campaña y no tuviste tuviste ofertas de ciertos boxeadores las rechazaste y eran buenas peleas ok ahora te vas a enfrentar contra Rayo Valenzuela yo quiero que te gane el Rayo Valenzuela porque yo sé que él sí va a querer unificar y él ha dicho que sí quiere unificar y ser un campeón disputado eso me da mucha esperanza para la división porque yo sé que Lian Paro tiene un par yo sé también que Alberto Pueyo tiene un par pero yo no sé dónde está tu corazón yo no sé dónde está tu corazón después de hacer esta pelea con el Rayo Valenzuela ve y haz una unificación go and make a unification fight demuestra que tú de verdad eres el mejor de esa división porque hay otros tres campeones ahí no os voy a decir la verdad Teofimo López probablemente no está interesado en esto Teofimo López es probablemente el más cobarde de todos él es un caniche pero yo espero que si el Pibucur gane al Rayo Valenzuela no se raje de unificaciones si Teofimo López se raja ok no habrá un campeón disputado gracias a Teofimo López que está atascando pero por lo menos no es tu culpa por lo menos nadie te va a decir tú eres el que atascaste tu división otros querían pelear contra ti Alberto Pueyo se enfrentó contra Lian Paro pero tú no querías la pelea del ganador eso eso queda terrible quedas como un cobarde so haz esas unificaciones son muy buenas peleas son peleas difíciles para ti el estilo de Alberto Pueyo el estilo de Lian Paro van a ser difíciles para Teofimo López pero hey si quieres ser el mejor el número uno el absoluto el indiscutido the undisputed la cara y el nombre de tu división y el campeón una cara un nombre you know one face one name one champion de tu división tienes que limpiar tu división so espero que de verdad lo haga y estos periodistas honestamente son terribles para el boxeo a mi no me puedo ya me la gente comiéndose esa mierda diciendo que porque no te enfrentas contra el camarón cepeda con los machos man get the fuck out of here man pregúntale por si quiere limpiar su división porque eso no existe ahora mismo el boxeo mexicano ask him for that ok que tienes miedo are you fucking afraid y nunca lo preguntan man it pisses me off pero bueno es lo que es pero bueno es una buena señal el people cruise llamando a Alberto Pueyo that's a good sign porque no hay muchos boxeos que lo estén llamando pero Lian Paro también lo llamó el único que no ha dicho nada de este ofimo López so we'll see a ver pisa para todo el mundo damos un like suscríbete al mejor canal de boxeos para en inglés y visit nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias tosse